Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar unos roscos de Semana Santa que son una auténtica maravilla. Mirad qué buen aspecto que tienen, quedan tiernos y jugosos y lo mejor de todo es que os van a aguantar tiernos toda la semana. Se hacen súper fáciles y quedan riquísimos. Así que no perdáis detalle y quedaros hasta el final que ya vais a ver qué fáciles son de hacer. Pero ahora atentos que comenzamos. Vamos a necesitar dos huevos, los vamos a cascar y los vamos a poner en una taza medidora. Lo que midan vamos a utilizarlo de medida y vamos a necesitar la misma medida de aceite de oliva virgen extra, la misma medida de leche y la misma medida de azúcar. También necesitamos 20 gramos o dos cucharadas de levadura química o polvos de hornear, una cucharada de anís verde o matalauga, un par de naranjas y un par de limones de los cuales sólo vamos a utilizar las pieles. Harina de trigo común o harina de trigo todo uso. Yo tengo preparado 500 gramos, pero tengo más reservada por si me hace falta. Y también vamos a necesitar abundante aceite de girasol o semillas o de sabor neutro para freír. Vamos a hacer un almibar ligero con 300 mililitros de agua, 200 gramos de azúcar, un par de ramitas de canela, 100 mililitros de anís seco o aguardiente y azúcar abundante para rebozar. Recordar que las cantidades exactas que yo voy a utilizar para hacer esta receta, como siempre, os la dejo abajo en la cajita de información o descripción del vídeo detalladamente por escrito y en tazas. Lo primero que vamos a hacer es poner un cazo al fuego y verter el aceite. Añadimos el anís en grano o la matalahoga y le vamos a poner la piel de medio limón y la piel de media naranja. Mezclamos un poco y esperamos a que comience a hervir. Cuando comience a hervir vamos a freír durante 4 o 5 minutos a una temperatura bajita para que el aceite se infusione y coja el sabor de la piel de la naranja del limón y del anís en grano. Cuando ya tenemos el aceite infusionado apagamos el fuego y lo dejamos enfriar por completo. Con un rallador fino vamos a rallar la piel del limón que previamente tenemos que tener bien lavada. Vamos a procurar no coger parte blanca. Hacemos lo mismo con la naranja bien lavada, la vamos a rallar sin coger parte blanca. Cuando ya lo tenemos lo reservamos para más adelante. En un recipiente grande ponemos los huevos. Con varillas de mano vamos a batir hasta que empiecen a formar espuma. Incorporamos el azúcar y seguimos batiendo hasta que el azúcar se disuelva. Añadimos el aceite que ya está frío por completo. Yo lo preparé desde ayer así que así sin ningún problema lo vamos a añadir y está perfectamente. De hecho siempre hago de más para tener sobrante y así tengo listo para hacer más roscos otro día que quiera. Ahora batimos hasta que se incorpore por completo. El aceite ya está perfectamente integrado y ahora vamos a incorporar la leche. También añadimos la piel rallada de la naranja y del limón. Y vamos a batir un poco más hasta que también se integre todo. La leche ya la tengo también bien integrada y ahora voy a incorporar unas cucharadas de harina y la levadura química o polvos de hornear. Mezclo con las varillas hasta que se disuelva. Voy incorporando harina poco a poco hasta que ya no pueda seguir trabajando con las varillas. La masa ya está muy espesa, ya no se puede seguir trabajando con las varillas y es el momento de ponerla en la mesa de trabajo. Ponemos un poco de harina sobre la superficie de trabajo y ponemos encima la masa. Ponemos un poco más de harina sobre la masa y amasamos hasta que sea una masa que quede ligeramente pegajosa pero manejable. La masa ya la tengo en su punto. He estado amasando unos 3-4 minutos añadiendo poco a poco harina hasta que, mirad, está, como os decía, pegajosa, pero si le ponemos más harina se van a quedar unos roscos duros. En el momento que ya la podemos manejar, aunque se quede así, la masa está perfecta. La vamos a dejar en un cuenco o sobre la mesa de trabajo cubierta con un paño durante una media hora que repose. Mientras que la masa reposa preparamos el almíbar. Ponemos un cazo o una olla al fuego y vertemos el agua. Incorporamos las ramas de canela y el azúcar. Mezclamos un poco y esperamos a que comience a hervir a una temperatura media. Cuando comience a hervir agregamos el anís seco o agua ardiente. Mezclamos un poco y esperamos a que vuelva a romper a hervir. Cuando vuelve a hervir vamos a cocinar durante 5 minutos a una temperatura media baja. Ya han pasado los 5 minutos de cocción. Apagamos el fuego y vamos a reservar con una tapadera hasta que lo vayamos a utilizar. En este tiempo de cocción el aguardiente o el licor ha perdido el alcohol y así lo pueden comer niños, solo ha quedado el sabor. Ya ha pasado el tiempo de reposo de la masa, le retiramos el paño que la cubre y ahora lo que vamos a hacer es porcionarla. La vamos a hacer porciones para sacar los roscos. Voy a ir cortando trocitos y voy a averiguar, a ver del tamaño más o menos que los necesito. Boleo y más o menos vamos a hacer bolas de este tamaño. Ya tengo todas las bolas formadas. Del tamaño que yo las he hecho me han salido 17 unidades. Pesan cada una aproximadamente 50 gramos. Mirad, de la harina que teníamos preparada al medio kilo aún nos ha quedado este poquito, que lo vamos a utilizar si nos hace falta para ponerlo sobre la mesa de trabajo para formar los roscos. Pero se ha quedado una masa estupenda que ni se pega siquiera. Vamos a formar cilindros con cada bolita. Cilindros que se trabajan mejor a mano alzada. Una vez que tenemos formado el cilindro vamos a utilizar un vaso o un rodillo y lo vamos a aplastar. Cuando ya lo tenemos aplastado lo doblamos sobre sí mismo, lo giramos y unimos los extremos y ya tenemos formado el rosco. Cuando ya tenemos los roscos formados vamos a poner abundante aceite en una sartén. Le vamos a añadir la piel de medio limón que nos quedaba y la piel de la media naranja que nos quedaba. Y vamos a esperar hasta que esté caliente. El aceite ya está caliente y se ha aromatizado con la piel del limón y de la naranja. Ahora la retiramos de la sartén y ya vamos a ir friendo los roscos. Le vamos a dejar el agujero bien abierto y los vamos a freír por tandas. Los vamos a freír dándoles la vuelta hasta que estén bien doraditos. Cuando ya los tenemos fritos los retiramos de la sartén con una espumadera y los dejamos en una rejilla hasta que estén fríos por completo. Seguimos friendo roscos de la misma manera, con el aceite que no esté ni demasiado caliente ni demasiado frío. Los roscos ya están fríos y el almíbar también. Ahora lo que vamos a hacer es pasar cada rosco por el almíbar, así un baño ligero, y los vamos a ir dejando en la rejilla para que escurran durante un par de minutos. Una vez que los roscos han reposado unos minutos después de que los bañamos en el almíbar ya están listos para pasarlos por el azúcar. Aunque si queremos simplemente pasarlos por azúcar sin almíbar pues también quedan muy ricos. Una vez que los tenemos bien rebozados los colocamos en la bandeja donde los vamos a servir. Y mientras yo hago esto aprovecho para animaros a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Recordad que es completamente gratis y no olvidéis activar la campanita para recibir un aviso cada vez que publique una nueva receta. Compartidla con la familia y amigos para que ellos también las disfruten y seguirme en mis próximos vídeos. Y listos para disfrutar nuestro riquísimo roscos de Semana Santa. Como siempre os digo probadlo, os va a encantar. Si os ha gustado esta receta no olvidéis regalarme un dedito arriba. Voy a enseñaros como quedan por dentro. Pero bueno mirad ya así simplemente se notan súper tiernos. Mirad que maravilla por favor. Quedan súper tiernos mirad y jugosos y con un sabor increíble. Estoy deseando de probarlos. Y ya ha llegado el momento de probarlos así que enseguida os cuento que tal están por vosotros. Están, qué cosa tan rica. Tiernos, jugosos, con un sabor. Una merienda estupenda para la hora del café, para el desayuno, para cuando queráis. Se hacen en un momentito y quedan riquísimos. Y lo mejor es que os van a aguantar tiernos toda la semana. Si no queréis hacerle el almíbar, pues para el mismo día donde lo hacéis os van a quedar riquísimos. Pero ya al día siguiente se endurecen un poquito. Así que os animo que no dejéis de hacer esta receta que os va a encantar. Vais a disfrutar y además salen por muy poquito dinero. Tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos. Os espero a todos. Y ahora mi Manolo y yo nos vamos a acabar este rosco que huele aquí de maravilla. ¿Verdad que sí, cielo? Huele estupendamente. Se me enreda la lengua porque se me está haciendo la boca agua. Yo, cariño mío, le voy a dar otro mordisquito y enseguida preparamos un café y a merendar. Así que vosotros no dejéis de hacerlos y disfrutarlos también un montón. Os espero en mis próximos vídeos. No me faltéis por vosotros. No, no, no.